Hércules Te viste de fiesta, caminando por una ilusión Tus goles en cada partido, nos dan fuerza para seguir Soñando con ser el más grande, el culano seré hasta morir Venemos por nuestra victoria, lucharemos por ti hasta el fin El culano lo siento en mis penas, tus triunfos me hacen feliz Y en mi Hércules, una historia que contan Alicante, su bandera a mi ciudad Es el Hércules, un equipo ganador para siempre Estás en mi corazón En mi Hércules, el orgullo blanque azul rico ver Y el estadio mi pasión Es el Hércules, con tu acudo triunfador Cuando ganas, y es lo que es de la afición Ue 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 u Alicante esplanada de España, lucero fuente de la gloria Allí todos juntos cantamos, celebrando Hércules tu victoria Siempre por ti cantaremos, y en las gradas se escucha el clamor Alzando los brazos al cielo, gritando Hércules campeón Venemos por nuestra victoria, lucharemos por ti hasta el fin Hércules no lo siento en mis venas, tus triunfos me hacen feliz Y en mi Hércules, una historia que contar, Alicante, su bandera mi ciudad Es el Hércules, y un equipo ganador para siempre, estás en mi corazón En mi Hércules, el orgullo blanque azul, mi copero, y el estadio mi pasión Es el Hércules, con tu acudo triunfador cuando ganas, y enloquece a la afición Y en mi Hércules, una historia que contar, Alicante, su bandera mi ciudad Es el Hércules, un equipo ganador para siempre, estás en mi corazón Oeh, 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 oeh ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe, oe!